En esa época los niños saharauis sólo querríamos por dos razones para huir de la policía o para ver quién llegaba primero a tirar las piedras. Un día, cuando tenía 10 años mientras paseaba con mis amigos por las afueras de la Ayun nos encontramos con una carrera organizada por las fuerzas de ocupación. Pese a que no habíamos entrenado nunca decidimos desafiarnos. Participé en una categoría con chicos más mayores que yo quedé segundo y allí empezó mi historia. Siempre habíamos soñado con poder viajar por el mundo y contar la realidad de lo que nuestro pueblo estaba viviendo de cómo desaparecían familiares y amigos de cómo nos habíamos convertido en refugiados en nuestro propio territorio. Ese sueño que un día tuvimos a mí me ha hecho vivir exiliado. Me ha obligado a renunciar a mi familia para siempre. A muchos otros les ha costado la vida. Me llamo Ameidán Salah. Soy saharaui. Y hoy, mientras podamos seguir corriendo seguiremos contando nuestra historia. Ameidán Salah. Ameidán Salah. Ameidán Salah. Ameidán Salah. Ameidán Salah. Ameidán Salah. En el mundo ¡Gracias! 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 Vivíamos acusados. Bajó un clima de represión constante. En el barrio de Batimat los enfrentamientos con la policía eran diarios. Éramos perseguidos, humillados, arrestados, torturados y encarcelados. Muchos de mis amigos desaparecieron y no se supo nada más de ellos. Después de la carrera en la que quedé segundo, uno de los organizadores se me acercó a preguntar si pertenecía a algún club de atletismo. Me pidió mis datos personales y expresó su interés en hablar con mi padre para firmar un contrato con su equipo. Acepté el trato porque no tenía otra forma de competir y durante años competí con el equipo marroquí acumulando marcas y títulos. Llegué a ser 15 veces consecutivas campeón del Sahara Occidental, 3 veces campeón de Cross de Marruecos y subcampeón de África en 5.000 metros. Gané esas carreras representando una bandera manchada de sangre que había bombardeado con la palma a decenas de miles de personas y había hecho huir al desierto a centenares de miles. Durante todos esos años tuve que esconder mis verdaderos sentimientos, sufrí, tuve que ser paciente, pero guardé y maduré en mí una sola idea, un secreto que mantuve para mí solo, el de que llegaría un día en que reivindicaría mi identidad y fuera reconocido solo como saharau. La oportunidad se me presentó en Agde, Francia, en 2003. Corría una prueba de 10.000 metros y marchando líder y en solitario recogía 200 metros de meta una bandera saharau. Me la colgué de los hombros y recorrí aquellos 200 metros en chido de orgullo. Sabía lo que ese acto significaba para mi carrera deportiva, pero tenía fuerzas para hacerlo. El mundo tenía que saber lo que se le estaba haciendo a nuestro pueblo y yo me sentía obligado a contarlo. Me concedieron el asilo debido al peligro que suponía mi vuelta a Marruecos o a mi propio país, pero la represión marroquí no cesó. Nunca lo hace para quienes se resisten a aceptar su legalidad impuesta por las armas. Mi familia fue la primera víctima. Mi padre tuvo que soportar interminables interrogatorios de los agentes marroquíes que le exigían información sobre mí. Todo el que llevara mi apellido fue víctima de acosos arbitrarios. Siete años después, pedí permiso para regresar a los territorios ocupados para visitar a mi padre enfermo. La administración marroquí solo me permitiría entrar si me declaraba traidor y renunciaba a mis principios, a cambio, además, de concederme generosos privilegios materiales. Nunca acepté el trato. Sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias de mis actos. Mi hermano Abbashech murió y no pude asistir a su entierro. Cuatro años después, falleció mi padre y tampoco me permitieron acudir. Los lloré en la distancia y nadie nunca olvidará la rabia amarga, la profunda tristeza que esos acontecimientos provocaron y que todavía hoy provocan en mí. Ahora vivo en el País Vasco francés y me gano la vida como entrenador de atletismo. Pero desde que tengo prohibida la entrada a los territorios ocupados, viajo cada año a los campamentos de refugiados en la Hamada Argelina. Lo hago para visitar a amigos y familiares, para reconectar con mi pueblo abandonado en el gran desierto por la comunidad internacional. Y lo hago compitiendo en una de las carreras más difíciles, la Sahara Maratón. Carrera solidaria en la que se dan cita a atletas de todo el mundo con el principal objetivo de mostrar su apoyo y reivindicar la causa saharaui. En el Sahara Maratón he ganado la categoría de 10.000 metros en 11 ocasiones. Pero, pese a que la edad y las lesiones han reducido considerablemente mis capacidades, vuelvo todos los años a la carrera. Es mi forma de mostrar lealtad a mi pueblo y su voluntad de continuar con la lucha. De entregar una victoria a un pueblo que no se rinde y compartir mi alegría y mi posible triunfo con los míos. Seguiré volviendo hasta que podamos recuperar nuestra tierra. La Hora Maratón, 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 la Hora Mar El Sahara, el gran desierto El más grande del mundo Aquí vivimos los saharauis En este territorio inhóspito de horizontes abiertos La huella del recuerdo Granos de arena Vestigios de mares y playas que fueron Grandes dunas inmóviles como olas de un océano pétreo Espacios originales de otros tiempos Pasado, presente, quizás futuro Para muchos pueblos Entre el cielo y la tierra Es nuestro desierto En los campamentos, como este de Smara La vida es difícil, áspera y seca Soportamos temperaturas infernales que se acercan casi a los 50 grados en verano Mientras las noches se vuelven frías Vivimos en viejas tiendas de campaña desgastadas por el mismo viento que las azotaba Cuando se erigieron hace más de 40 años O en pequeñas casas de adobe Muy expuestas a la acción del sol Y en ocasiones a lluvias torrenciales Nuestra existencia es de mínimos Reutilizamos todo lo que tenemos Todo lo que la ayuda internacional humanitaria nos envía Lo poco que el desierto nos da Todo tiene aquí un carácter provisional Pues este pueblo no acepta esta tierra como suya No nos resignamos Porque tenemos la esperanza De irnos algún día Intentamos llevar una vida normal Continuar con nuestras tradiciones Darle a nuestro pueblo herramientas de educación y conocimiento Mejorar nuestra sanidad Impulsar nuestra cultura Nuestra música Nuestra poesía Nuestra identidad En esta nada En este desierto inmenso Que no aparece en los mapas Hemos levantado escuelas Hospitales Bibliotecas Servicios sociales E incluso huertos Cultivamos la esperanza Sabiendo que un día Podremos volver a nuestro país Libres La maratón del Sahara tiene su salida en el campamento del Ayun Y recorre los 42.125 metros de carrera Por el desierto Hasta el campamento de Smara Las salidas del resto de pruebas Se encuentran más adelante en el recorrido La media maratón El 10.000 Y el 5.000 Todas las pruebas Tienen una dureza extrema Ya que al calor Se le suman grandes rachas de viento Que levantan polvo Y dificultan la visión Y la respiración Además Todos los años Participan Atletas Con grandes registros Provenientes De todas partes Del mundo Mi prueba Es la de 10 kilómetros En asfalto Mi mejor marca Es de 28 minutos 50 segundos Y tres décimas Pero en el desierto La cosa es muy diferente En el desierto Hay que tomarse la carrera Con más cabeza Y sangre fría Porque en estas condiciones Es muy fácil Quedarse sin fuerzas En cualquier momento Además Nada más Tomar la salida Hay que subir Una enorme duna de arena Donde cada paso Hacia arriba Cuesta un mundo Y gran cantidad De corredores Agota sus fuerzas Con toda la carrera Por delante He ganado la prueba En 11 ocasiones Pero con la edad Se han ido Reduciendo considerablemente Mis capacidades Antes Entrenaba dos veces Al día Y recorría Entre 160 Y 180 kilómetros A la semana Tenía un programa Específico Y entrenadores Que me supervisaban Hoy Mi entrenamiento Está limitado A una vez al día Debido a las lesiones Y a mis quehaceres Laborales Y familiares Muchas veces He pensado Retirarme Pero he regresado Siempre para mostrar Lealtad a mi pueblo Esta carrera Es otra expresión Más De nuestra Deceminación Y nuestra lucha Estoy decidido A llevar la voz De los saharauis Hasta el final Y el deporte Es la única arma Mágatengo Mágatengo ¡Gracias! La fatiga acumulada durante años, el dolor de las pérdidas y la distancia, me instan a dejar de viajar, a dejar de correr. A veces pienso que aquellos 200 metros en alto fueron un precio demasiado alto de pagar. Pero llega la fecha y, como cada año, dirijo mis pasos a este inhóspito desierto que nos acogió. Porque la lealtad a mi pueblo, a mi familia, no se discute. Y porque esta carrera es otra expresión más de nuestra inquebrantable lucha, y estoy decidido a llevarla hasta el final. De nuevo, a remontar sus dunas exhausto y deshidratado, llenar mis pulmones con su aire abrasador, para seguir corriendo un poco más allá. Cuando corro, siempre pienso en subir el nombre del Sahara Occidental a lo más alto del podio, sea donde sea. Pero aquí corro con mi gente, corro por ellos, y corro por los seres queridos que no he podido volver a ver, por la tierra que me vio nacer y a la que tuve que renunciar. Sé que cualquier saharaui hubiera hecho lo mismo que hice yo. Soy uno más. Solo un saharaui más que lucha por lo que cree que es justo. Pero somos todo un pueblo corriendo, y nuestra carrera es mucho más larga. Nuestra verdadera carrera se prolonga ya más de 44 años. Más de cuatro décadas luchando contra los obstáculos de la política internacional. Contra el aislamiento y la escasez de medios y contra fuerzas externas. Pero con la convicción de que la resistencia y el sufrimiento nos llevarán hasta la victoria. En esta larga marcha no corremos de manera individual, ni hay un solo ganador. Corremos todo un pueblo unido, y la victoria será de todo el pueblo saharaui. Suscríbete al respecto 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 al Segunda posición, Alejandro Galisteo Domingo. Y primera posición, Amaydan Salah. No me gusta que me consideren un símbolo. Los verdaderos referentes y guías son los mártires que vieron sus vidas para que pudiéramos vivir nosotros. Pero sí daría un consejo a las futuras generaciones. Si vuestra tierra está ocupada, no os retiréis de la carrera por la libertad. Resistir es vencer. Si la encontráis independiente, vivir esa libertad y enseñar a vuestros hijos la experiencia de las generaciones anteriores que lucharon por vuestros derechos. Gracias. 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 Siempre me resulta difícil alejarme de mis seres queridos y volver a lo que provisionalmente es mi casa. Pero siento que es mi deber representar internacionalmente nuestra lucha. Seguiré trabajando para dar a conocer la injusticia cometida sobre mi pueblo hasta que pueda vivir en el Sahara liberado con mi familia, con mis seres queridos, con mi pueblo. Ansío que llegue ese momento, el día de la vuelta a la tierra de nuestros orígenes, para construir un país entre todos. Ese será el día en que lleguemos todos juntos a esa gran meta que es la libertad de los pueblos. Y en ese día, en ese día inmenso, seguiremos corriendo hacia nuevos horizontes. Y en ese día, en ese día en que lleguemos a la libertad de los pueblos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.